Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Juana Francisca se casó y tuvo seis hijos, enviudando después de nueve años de matrimonio. Se dedicó al cuidado y educación de sus hijos, bajo la guía espiritual de San Francisco de Sales. Una vez que sus hijos crecieron, fundó la Orden de Nuestra Señora de la Visitación, cuyos principios fueron la vida interior, el cultivo de las virtudes humanas y la entrega a los pobres y necesitados. Iniciamos nuestra celebración cantando. En ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también. Mira y acerca tu gracia, necesitamos oír tu voz, de tu evangelio, un gozo nuevo, una esperanza en el corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. En el nombre del Espíritu Santo, el amor del Padre y el amor del Padre, le Oré, oré a jubéreco, Jesucristo. Oré, oré a jubéreco, y andé llára. Oré, oré a jubéreco, y andé llára. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración, Dios nuestro, protector de los que esperan en ti, fuera de quien nada tiene valor ni santidad, acrecienta sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu guía providente usemos los bienes pasajeros de tal modo que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de Deuteronomio Moisés habló a su pueblo diciendo, Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Incúlcalas a tus hijos y háblale de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas de viaje, al acostarte y al levantarte. Átalas tu mano como un signo y que estén como una marca sobre tu frente. Escríbelas en las puertas de tu casa y en sus postes cuando el Señor, tu Dios, te introduzca en la tierra que Él te dará. Porque así lo juró a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, en ciudades grandes y prósperas que tú no levantaste, en casas colmadas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, en pozos que tú no cavaste, en viñedos y olivares que tú no plantaste, y cuando comas hasta saciarte, ten cuidado de no olvidar al Señor que te hizo salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Teme al Señor, tu Dios, sírvelo y jura por su nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo te amo, Señor, mi fuerza. Yo te amo, Señor, mi fuerza. Yo te amo, Señor, mi fuerza. Señor, mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Yo te amo, Señor, mi fuerza. Eres mi Dios, el peñasco en que me refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoqué al Señor que es digno de alabanza y que dé a salvo de mis enemigos. Yo te amo, Señor, mi fuerza. Viva el Señor, bendito sea mi roca. Glorificado sea el Dios de mi salvación. Él concede grandes victorias a su Rey y trata con fidelidad a su ungido. Yo te amo, Señor, mi fuerza. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un hombre se acercó a Jesús y cayendo de rodillas le dijo, Señor, ten piedad de mi hijo que es epiléctico y está muy mal. Frecuentemente cae en el fuego y también en el agua. Yo lo llevé a tus discípulos pero no lo pudieron sanar. Jesús respondió, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportar tráiganmelo aquí? Jesús increpó al demonio y éste salió del niño que desde aquel momento quedó sano. Los discípulos se acercaron entonces a Jesús y le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque ustedes tienen poca fe, les dijo. Les aseguro que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza dirían a esta montaña, trasládate de aquí allá y la montaña se trasladaría y nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy entonces aquí con esta lectura de Mateo 17 estamos poniendo a prueba nuestra propia fe, nuestra propia fe. Primero, en definirlo, en decir, ¿qué es la fe verdaderamente? ¿Qué significa creer? ¿Qué significa la palabra entonces amén? Porque amén quiere decir creer. Amén quiere decir sé agorovía. Pero, queridos amigos, hay algo más todavía. ¿Qué significa? Porque eso se nos queda un poco abstracto. Agorovía, creer, quiere decir aferrarse. Eso quiere decir creer. Yo creo en Dios. Quiere decir que me adhiero. Estoy seguro. Ahí está. En guaraní nosotros decimos, pero tiene que ser upeiseite. Algunos que dicen, y ta upeisekena, ta upeise, amén ta upeisekena, da upeisei. Amén verdaderamente quiere decir upeiseite. Upeiseita. Verdaderamente es así. Eso quiere decir amén. Amén quiere decir verdaderamente esto es así. No hay nada que dudar. El otro es medio condicional. Ta upeisekena. Ta upeisekena. Toikokena. Icatunamo. No. A verdad, el ahícatunamo. Entonces, por eso, aquí, cuando el Señor, ten piedad, le dice que mi hijo, es epiléptico, y está muy mal. Y le comienza a narrar. Y yo me pago en el libro. A la tatame, o la uve, todas estas cosas. Yo lo llevé a tus discípulos, pero no lo pudieron sanar. Ah, primer elemento. No lo pudieron sanar. Uve, Uve, algo dice, entonces, queridos amigos, que nosotros no vamos a poder sanar a nadie, no vamos a poder restituir la gracia a nadie, queridos amigos, si nosotros no creemos. Pero, ¿qué quiere decir creer? Ya dijimos. Amén quiere decir. Yayetú, Ubeñan de Yarare. Ube, algo dice, y nañandela, yagueru, yaraena. Ube, algo dice, y naquí, en la medida en que nosotros estamos profundamente adheridos al Señor, también nosotros podemos ofrecer lo mejor de nosotros mismos, de nuestra propia fe a nuestros hermanos que nos rodean. Es decir, el amén que nosotros vivimos. Sobre todo hoy en día tenemos que ser así, bastante exigentes con nosotros, queridos amigos, porque ¿Por qué? Porque nos falta la fe, nos falta el adherirnos, nos falta estar convencidos. Queridos amigos, ¿por qué les parece que estos grandes santos, fundaron grandes congregaciones, fueron cumpliendo poco a poco? ¿Saben qué? San Juan Bosco, cuando hace su última misa, estamos ya en el 87, ¿cómo no? 31 de enero del 88, ¿verdad? 1888, y unos meses antes él estuvo en Roma, después de que se haya terminado la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, a Pepe me metía así a la derecha del altar principal, está entonces el altar, ¿verdad? de María Auxiliadora, hermoso, hermoso, María Auxiliadora, una réplica así de lo de Turín, ¿verdad? Más pequeño, pero ahí está María Auxiliadora. A ver, vejo Don Bosco, ya tiene 72 años Don Bosco, y mitad de Don Bosco, no, 72 años nomás tenía, pero estaba desgastado, pobrecito, ¿por qué? Porque dio su vida por los jóvenes, costé que él era robusto, si nosotros leemos la historia, y las memorias biográficas de San Juan Bosco, es impresionante, todo lo que él hacía, ¿verdad? Toda la fuerza, todo el empeño, pero, se nota que el tipo trabajó, no puesta ahí un momento, leónino o inio, a ver, ¿cuándo? Y va a llamar a león o guay, bueno, pero entonces queridos amigos, este hombre, ahí en el altar, cuando estaba rezando esa misa, frente al altar de María Auxiliadora, se puso a llorar, dos horas y ese que le duró su misa, y él estaba, él con su secretario, Miguel Chúa, y en un momento dice, Señor, si tuviese fe, imagínate lo que dice, un santo como San Juan Bosco, si yo tuviese un poquitito más de fe, Señor, ¿cuántas cosas hubiese hecho? ¿Entiende? Costegui, él dice, ¿verdad? Todo lo hizo María Auxiliadora, etcétera, etcétera, pone en manos de la Virgen, todo lo que él pudo haber hecho, pero es reconocer, ¿verdad? ante el Señor, si tuviese un poquitito más de fe, todo lo que yo pudiese haber hecho, imagínense queridos amigos, un santo como San Juan Bosco, que es una de las congregaciones, ¿verdad? Llegó a ser en su tiempo, una de las más grandes congregaciones, ¿verdad? en el mundo, y entonces, ¿qué significa eso queridos amigos? quiere decir, que la fe, así como nos dice aquí, la palabra de Dios, es la que mueve montañas, y entonces, el amén, el creer, es después, sentarse con los brazos cruzados, si yo creo en Dios, que Dios va a ser, Dios va a ser, no, don Bosco lo que hizo fue eso, ¿verdad? se sintió instrumento, fue formando a otros instrumentos, otros chicos, otros jóvenes, que después dentro de la iglesia, fueron batallando, y entonces, la explosión, en tan poco tiempo, ¿verdad? queridos amigos, ya yo creo en mí, que no me voy a ver, fe, 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 es decir, adhesión, porque la llaga eruviana, ya no, 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 dejarnos tocar por Dios, porque es la única manera, de responder después, Dios no va a hacer por nosotros, lo que nosotros, vamos a tener que hacer, pero somos nosotros, quienes nos, adherimos, ¿ves? dice, amén, y sobre todo hay que tener fe y pedimos fe, pido fe al Señor también, para que esto se haga realidad en nuestra nación en nuestro país, que todos nos pongamos las pilas de seren duagina, entonces cada uno tiene que ponerse las pilas creer quiere decir aquí estoy Señor, para cumplir tu voluntad y para hacer algo por los demás que así sea amén queridos hermanos presentemos ante el Señor nuestras peticiones a cada intención respondemos Señor danos un corazón libre Señor danos un corazón libre por nuestra iglesia para que prediquen con el testimonio y anuncien el evangelio con las obras oremos al Señor Señor danos un corazón libre por el Papa los obispos, sacerdotes religiosos, religiosas y laicos, para que vivan al servicio de la verdad y de la justicia con los demás oremos al Señor Señor danos un corazón libre por todos nosotros para que dejemos de aparentar ante la gente y actuemos conforme al evangelio oremos al Señor Señor danos un corazón libre por nuestros difuntos para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre oremos al Señor Señor danos un corazón libre Dios Padre de bondad escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Sobre tu altar lo más preciado Señor Sobre tu altar mi pan y vino de amor Sobre tu altar te dejo mi voluntad mi vida entera mi pasado mi pasado te lo doy mi presente con todo mi amor mi futuro lo pongo en tus manos Sobre tu altar te dejo mi corazón Sobre tu altar te dejo mi voluntad Sobre tu altar Bendito seas Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre todo poderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Acepta Padre estos dones recibidos de tu generosidad y por la acción poderosa de tu gracia haz que estos sagrados misterios santifique nuestra vida presente y nos conduzcan a los gozos eternos por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación por eso con razón te sirven todas tus criaturas con justicia te alaban todos los remidos y unánimes te bendicen tus santos con ellos también nosotros a una con los ángeles cantamos tu gloria gozosos diciendo santo 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 es el Señor Dios el universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria bendito es el que viene en nombre del Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue la unidad a cuantos a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa con nuestro obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios auxiliadora de los cristianos los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Amén y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos descar en tentación y líbranos y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos, danos danos la paz danos, danos danos la paz queridos hermanos este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén mi vida nuestra vida es un tesoro se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos que te dare que te dare te ofreceremos y todo todo es tu regalo te ofrecere te ofreceremos esto que somos esto que soy eso te doy oración final te pedimos Padre que alimentados con este sacramento divino memorial perpetuo de la pasión de tu hijo este don de su amor inefable nos conduzca a la salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios Omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén queridos amigos nos dirigimos a nuestra Madre la Virgencita que es siempre auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén hemos celebrado esta Eucaristía podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios y que Dios les bendiga a todos Amén Hoy quiero cantarte Señora de los Ángeles Reina soberana Madre celestial Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido viendo tu hermosura te reza su cantar luz de la mañana María templo y cuna mar de toda gracia fuego, nieve y flor puerta siempre abierta rosa sin espinas yo te doy mi vida soy tu trovador Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.